La escuela como espacio que abre caminos tiene en el preuniversitario Ignacio Pérez Zamora de Jiguaní un referente por los resultados integrales en la enseñanza. En primer lugar tuvimos una promoción de un 100%, los indicadores de eficiencia superan los resultados con respecto al curso anterior, por ejemplo la retención hoy está en un 99,98%, la asistencia está en un 98,99% y bueno le decía que la promoción general fue de 100%. La escuela obtuvo 52 medallas entre plata y bronce, eso también puso a la escuela en un lugar importantísimo a nivel provincial en los resultados de concurso. Para el recién inaugurado curso se garantizan las condiciones y se precisan las prioridades. La preparación metodológica de nuestro docente en función de los programas, el calendario escolar, el sistema de evaluación, otro elemento también que constituye prioridad para nosotros fue el trabajo con la familia. Uno de los temas importantes fue precisamente todas las adecuaciones curriculares para el próximo curso escolar como es el sistema de evaluación, el calendario escolar, la grada curricular, la concepción del horario docente y de vida de la institución educativa y un elemento importante también fue la discusión, análisis y aprobación de toda la familia de nuestra institución educativa del reglamento escolar. Estudiantes en colegios pedagógicos, sociedades científicas, son garantías para la formación vocacional y motivación que los alumnos reconocen. Desde la secundaria yo vengo participando en varios concursos. Historia es mi asignatura favorita, es la asignatura que más amo. Y bueno, entonces aquí en décimo grado participé en el concurso de Historia, obtuve resultados. Gracias a eso me convalidaron el seminario integrador final. Ahora en un seno tengo las expectativas más altas todavía. Quiero coger medalla de oro porque la vez pasada cogí de plata. Quiero coger medalla de oro y no solamente para que me convaliden, sino porque es un logro. Es un logro, igual que en 12. Porque ya al tú coger una medalla de oro en 12 grados de Historia, por ahí te pueden llegar las carreras directas. El centro logró presentar 109 estudiantes a los exámenes de ingreso a la universidad. De ellos, 101 aprobaron con distinción en las matemáticas. Temas como el embarazo precoz y el código de las familias son analizados. Los preuniversitarios, como antesala a la universidad, diversifican actividades que contribuyen a la formación integral de los futuros profesionales. Teresa Armesto, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.